Oferta de hermoso departamento en Vinta, ubicado sobre la Avenida América entre Avenida Villarreal y Avenida Santa Cruz, en el edificio Palma Real, en cuarto piso. Con 106.70 metros cuadrados de superficie, cuenta con una amplia suite, dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. La venta incluye garaje, áreas comunes como piscina y dos amplios salones de copropietarios. El precio, 106.000 dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios.